Hace más de tres meses, el Dr. Miguel Gómez Cruz partió a la República Tobolesa al frente de la Brigada Médica Cubana Henry Riff. Mientras, en su casa, en la ciudad de Pinar del Río, una familia rememora. Papi es muy importante para nosotras porque, a pesar de que él trabaja mucho, casi nunca está en la casa, y que es una doble responsabilidad, no solo por ser su hija, sino porque siempre está dando el ejemplo. Mi papá para mí siempre ha sido mi superhéroe, siempre ha sido la persona que lo hace todo, que tiene la capacidad de llevarlo todo, de todo hacerlo con una sonrisa. Él es extremadamente importante, es un ejemplo de muchísimas cosas, nos ha inculcado muchísimos valores, y todos los días, levantarse por la mañana, y en mi caso, ir a trabajar para el hospital, donde todo el mundo sabe quién es él. Siempre hemos tenido ese referente, ese paradigma de lo que veíamos en casa, siempre hemos visto esto. Y creo que eso fue lo que nos hizo amar la profesión, lo que nos hizo que llegáramos por ese camino. Primero mi hermana y ahora yo. La vocación de ambas muchachas por la medicina nació en el seno familiar con el ejemplo de los padres. A togo, el doctor Pachi, como todos lo conocen, llegó abriendo la colaboración médica cubana con ese país. Desde que lo llamaron y le dijeron que tenía que partir, el miedo siempre estuvo. Miedo a que se contagiaran, miedo a que pasara algo. Cuando uno sabe de qué se enfrenta a muchas cosas, no solo a la pandemia, se enfrenta a muchas cosas. Y miedo siempre tuvimos, pero convencidos de que iba a estar seguro, de que se iba a cuidar, de que iba a tomar todas las medidas. Y por eso eso fue un poco la tranquilidad que teníamos en casa y lo que nos hizo esperar estos tres meses. Ahora, cuando ya queda menos para abrazar a su héroe, Lisa y Daimaris junto a su madre solo esperan el momento. Ya se va a pagar la espera. Ya lo vamos a tener pronto aquí, que ya todo va a ser más fácil, que ya va a estar con nosotras. Si es necesario y si se pide y si hay que ayudar a otras personas, pienso que él daría el paso de nuevo al frente y iría, por supuesto. Historias de valientes tan cotidianas, tan cubanas. Desde Pinar del Río, Belquis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.